Hola amigos de Arrueda, saludo especial desde la pista Mariana Pajón que está en construcción y vamos a hablar precisamente con Thomas Rizentales, lo tuvimos con nosotros el año pasado pero ya está aquí trabajando en la pista, saludémoslo primero y preguntémosle sobre la pista Thomas, bienvenido a Medellín, primero de todo, vamos a hablar de las características de la pista Mariana Pajón Bueno, primero vamos a hacer algo de la pista de Río 2016 acá la primera recta será similar a la de los Olímpicos pero creo que la mejor característica y facilidad es la que será la primera pista que se diseñará y construirá para corredores élites para un campeonato mundial o sea, que no habrá corredores Challenger en la pista, solo junior femenino y masculino y élite masculino y femenino la pista de los Challenger será la de Belén, donde Mariana creció y se formó y se formó un campeonato mundial en la pista de 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 la pista la segunda recta, Mariana nos hizo la petición especial de que fuera hecha más para hacer algo que pudiera hacer a los colombianos mejores corredores Los élites como Carlos Ramírez y Oquendo me dijeron confiamos en ti, construye algo divertido en lo que podamos entrenar y que nos haga mejores y hablando con Germán Medina y otros técnicos acá, nos vamos a enfocar en la tercera recta la zona rítmica para hacerla más técnica y darle a los corredores un poco más de espacio para entrenarse en esa parte y la última recta la vamos a hacer muy divertida en la que puedan saltar por ella, bombearlo o rodarlo, como lo quieran hacer Bueno, hablemos ahora de que tú te montes en las máquinas y eres el que trabaja directamente en diseñar y en llevar a cabo lo que está planeado en el papel no soy de los dueños de las compañías que están sentados detrás del escritorio y dando direcciones a la gente tengo que estar afuera haciéndolo yo mismo, creo que eso es lo que me ha dado un buen nombre y tengo mucho orgullo de mi trabajo mucho orgullo acá en Colombia, porque he visto a muchos buenos corredores salir de acá Obviamente será una de las mejores pistas del mundo, simplemente por el hecho de que la estamos construyendo con mucha calidad y además la estamos construyendo para los atletas colombianos, para que entrenen en ella y se preparen para los Juegos Olímpicos tenemos pistas como Pappendall, Chulavista, Rock Hill y obviamente la de Solder, donde se correrá el Mundial obviamente esta será ranqueada muy cerca de estas pistas creo que Hablábamos ahora también de que esta pista solamente se da para juniors y élites en el próximo Mundial ¿Cómo van los trabajos para empezar a remodelar la pista de Belén? Esta pista será solo para las mujeres y juniors y hombres en la Champions League del próximo año La pista funciona en la pista en Belén ¿Cuándo empezaste? ¿Tienes diseñado para eso? He estado allí algunas veces, la rampa de salida es muy buena y espero poder empezar a trabajar en ella muy pronto Ahora, vamos a hablar de la otra pista, la otra pista, la otra pista Envigado Te visitaste dos meses hace, ¿cuándo empezaste a trabajar en esa pista? ¿Ya visitaste la pista de Belén hace dos meses? ¿Cuándo crees que se puede empezar a trabajar allá? Esa es la pista con el partidor de 8 metros, ¿correcto? Esa pista es loca, digo, para los chicos pequeños Para los niños de 5 años tener un partidor de 8 metros Será una gran forma de empezar a entrenar a los bicicletas colombianos Esta pista es increíble La primera recta será muy grande Muchos atletas se divertirán en ella montándola Es una pista muy larga Pero fue muy bien diseñada para el pequeño espacio que tiene El que la construyó hizo un gran trabajo haciendo Queremos empezar a trabajar en ella esta semana o la próxima si podemos Ya tenemos los chicos acá y ya miraremos cuánto tiempo nos toma hacerla Yo también, cuando esté lista, quiero ver la cara de Mariana cuando sepa que ya tiene una pista en su ciudad Y que además sepa que esta pista será para los campeonatos mundiales Que en el terreno ayudará a mejorar las características de los colombianos Y a que suban en los rankings mundiales Con pistas así y tenerlas en Colombia Será algo que ayudará a los colombianos a ganar más medallas de oro Gracias Compañeros, Thomas Rizental es el hombre que se monta las máquinas Y diseña la pista Supercross Mariana Pajón Tenemos más información en la rueda del ciclismo nacional e internacional Continúen en línea